Marilas TV, tu televisora Hola, bendiciones, un saludo, un fuerte abrazo para toda esa familia de la fe que hace vida activa a través de las cámaras de Marilas TV, este es su canal, que puedes conseguirlo a través de la tabletera en el canal 9. Y nosotros convencidos de que Dios tiene grandes cosas con nuestras vidas, porque un día más que nos permite estar en este lugar compartiendo con usted, allí en la comodidad de su hogar, de la oficina donde usted se consigue. Bueno, quiero que nos permita un momento estar interactuando con usted porque hay muchas cosas que vamos a conversar en este día. Como siempre, antes de iniciar el programa, pues me gusta compartir una palabra de parte del cielo para su vida. Y en esta oportunidad quiero compartir esta palabra, está en Juan 1.12, dice Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hecho y no de Dios. Así que no es todo aquel que dice soy Hijo de Dios, sino aquellos que le recibieron le dio potestad. Y la potestad significa poder. Así que, bueno, es necesario que tengamos un corazón dispuesto, abierto, para recibir al Mesías, para recibir a nuestro Cristo, para recibir a nuestro Salvador. Hoy con un invitado de altura, un hombre de honor, ciertamente me honra estar con usted, con el doctor Pastor Alquímedes Gómez. Alquímedes Gómez es un hombre que viene haciendo mucho ruido dentro de la ciudad. Y por muchos años ha estado trabajando en la parte eclesiástica, social, de una forma muy didáctica, de una manera muy especial, a través de temáticas distintas, diferentes. Así que no tengo ni siquiera por qué hablar de este invitado cuando él tiene que... Una gran referencia, es un referente aquí en esta ciudad. El que no conozca a Alquímedes, bueno, no es cristiano de aquí de Madrid. Así que Pastor Alquímedes, un saludo a esa familia de la fe. Amén. Bueno, ante todo, pues muy buenos días. Dios les bendiga a todos, a los oyentes, a los hermanos, a los amigos que están en sintonía en estos momentos, y a los que en otro momento estarán viendo y escuchando este bonito programa. Quiero también darle las gracias a Dios, a usted, y a toda la directiva, a la estructura de lo que es Barinas TV, a Mesa Cartier, que también está haciendo un excelente trabajo en esta hermosa ciudad. Gracias por la invitación, mi hermano Pastor. Quiero decirle que felicitarle por esa labor tan bonita, este programa, un café con Dios. Un buen título y de verdad que muy bien, estoy muy contento, agradecido. Y quiero saludar a mi esposa, un saludo muy especial a mi esposa que me está viendo. Si quiere, no lo haga, pero que cuando llegue, no va a estar. Sí, bueno, un gran saludo a mi esposa. Está en sintonía en estos momentos. Ella, junto con la feligresía, pues, atentos de la entrevista. Y a todos los hermanos de la ciudad de Barinas, al equipo de asuntos religiosos, a la diputada Amalia Pereira, a la secretaria, a todo el equipo que conforma este equipo de trabajo. Y hablando de asuntos religiosos, ¿cómo va ese tema aquí? ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo se ha ido profundizando más el trabajo? Tengo entendido que han venido haciendo ciertos abordajes en cuanto a ayudas para los pastores. ¿Qué tal nos pueda comentar algo al respecto? Bueno, de verdad, en la secretaría de la vicepresidencia de asuntos religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, se está haciendo un abordaje, digamos que directo, directo con los pastores en su zona, en su zona de confort. Hemos venido trabajando, desempeñando un acercamiento desde la perspectiva de las políticas de Estado para la atención directa a este importante sector de la ciudad y del Estado. Aquí en la ciudad de Varinas, la diputada Amalia Pereira, quien es la comisionada para la secretaría, ha tenido varios encuentros, se han realizado varias actividades, empezando por la creación de un directorio telefónico en tiempo real de todo el sector, no solamente del sector de la iglesia evangélica, sino amplio, de todos los sectores, que de los sectores de fe, de la gente de bien, que quieren el bien para el país. Aparte del directorio, también hemos trabajado en lo que es la legalización y el registro del ministro de culto, registro de las iglesias. Es muy importante que la iglesia evangélica tenga un acta constitutiva y que a lo largo de los años ha sido bastante complicado, pero a través de la secretaría hemos logrado avanzar en ese punto al respecto a eso. Y también el gobierno, hemos articulado con el programa del Buen Pastor, el cual ha traído varios beneficios diseñados y suministrados directamente de presidencia. A través del programa del Buen Pastor, pues se ha estipulado para los pastores un estipendio para la ayuda, una ayuda económica que le llega a través del QR, del código de la página patria, a los pastores que en la primera etapa lograron acceder. Ahorita pronto, Dios mediante, pues vendrá otra etapa para los que todavía no tienen ese beneficio. Aparte de eso, los abordajes de mi iglesia bien equipada, ya se han visitado, se han hecho algunas entregas ya a lo largo y ancho de Venezuela y aquí en la ciudad de Varinas. Mi iglesia bonita, mi iglesia bonita es que se ayuda, se colabora con la pintura, con algún arreglo que tenga la iglesia, pues... Y está planificado, está planteado que vengan otras... Se continúe con el proceso. ¿Puede haber visto ese tipo de abordajes? No se lo ha hecho. Esto es inédito, esto es histórico, sí. Estos son tiempos especiales en los cuales la iglesia está abordando. Bueno, primeramente agradeciendo al señor y agradeciendo al presidente, a Nicolás Maduro Moro, que a través del Partido Socialista Unido de Venezuela, a través de la vicepresidencia, ha hecho un abordaje directo, pues, una atención directa a estos sectores de fe. A todos, pues, a todos por igual. Y a nuestro camarada y jefe político de la parte de asuntos religiosos, que es Nicolásito, Nicolás Maduro Guerra. Él es el comisionado, pues, para la vicepresidencia de asuntos religiosos a nivel nacional. Quiero recordarle a nuestra audiencia que hoy tenemos la visita del doctor Arquímedes Gómez, que estamos ilucidando, hablando de los temas de su trabajo social, que ha venido haciendo en la ciudad, con un equipo bastante comprometido, multidisciplinario, de asuntos religiosos. Este equipo está en el Consejo Regional Legislativo. Allí está la diputada Amalia Pereira, de la cual, bueno, envío un saludo también muy especial. Es una persona muy cariñosa, muy obviada, muy cordial. Pero mucho más allá, podemos ir mucho más allá de todas estas cosas. Necesitamos la atención, ciertamente, para esa vulnerabilidad de esos doctores, de esos amigos, de esas pastores, de esas personas que están allí sufriendo todas estas circunstancias, todas estas problemáticas tan graves que estamos viviendo en el país, producto de todo el desequilibrio económico que se está viviendo. Bueno, no escapamos nosotros de esta calidad de salud. Pastor, ¿cómo ha sido la interacción, cómo ha sido la comunicación entre los pastores que hacen vida aquí, allí, con ustedes? Bueno, realmente ha sido muy fluida y ha tenido buena receptividad con el pastoral de la ciudad. Te digo que la estructura pastoral, hablando de la Iglesia Evangélica, de sus diferentes manifestaciones, organizaciones, todos ellos nos han visitado. Han estado, de una manera o de otra, apoyando y también los hemos apoyado. O sea, ha habido una comunicación acertada y fluida dentro de los sectores de fe. Aparte de la Iglesia Evangélica, pues la Iglesia Católica, los sectores de las religiones ancestrales y otros movimientos de fe que también han acudido al llamado. Y ha sido una atención muy fluida, pues se ha hecho un excelente trabajo en esta comisión. Bueno, sin discriminación y sin desapercibido. En cuanto a esa área, a esa parte, tengo mucha comunicación con gente en las redes sociales y ha habido ciertas discrepancias, discrepancias porque ciertamente la Iglesia Cristiana Evangélica, los profesantes de la fe, los pastores, nunca habían sido abordados, nunca habían sido abordados. Pero es una comunidad que ha venido tomando bastante fuerza. Estadísticamente hay una representación. La última marcha que se realizó con Marcha para Jesús, y esto sin contar con los adventistas, que no se suman los adventistas, testigos de Jehová, etc. Todo está, estas profesiones que no se suman a estas actividades, pero que también no las podemos ignorar, que son una comunidad que también hace vida activa dentro de la sociedad. O sea, los pastores nunca se habían involucrado directamente con estos temas. Y ya pizca un poquito la parte política allí. Entiendo que también hay mucha gente que son profesionales, en el caso suyo, y que también hace vida activa en un partido político, el cual está en el gobierno, el PSV. Pero muchas otras personas no tenemos ningún tipo de vinculación. En lo mío personalmente siempre he dejado claro que no tengo ningún tipo de vinculación política con ningún, con gobierno ni con oposición. Y nunca quiero que me estén ventilando, aunque nunca dejen de ligarme, de tratarme de ligar. Por ejemplo, me está escribiendo una persona, me está diciendo, pregúntale qué bueno sea que las colas estén en no sé qué. Yo le dije, mire, estos no son temas para debatir, temas de cola, temas de cosas. Estos son temas muy enfocados en la parte eclesiástica. No vamos a tener un desgaste, porque el tema de la televisión es bastante complejo, porque la hora se va a acumular. Así que, Pastor, mire, yo entiendo que hay gente que no quiere, adversa mucha, una gran cantidad de personas adversas a este gobierno. Sí. Pero que hay que respetar, porque son las autoridades. Así es. Que están en el mando, son las autoridades. Siempre he dicho esto, nosotros tenemos que someternos de acuerdo a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros debemos orar por ellos, para que nos queden reposadamente, además someternos a las autoridades superiores. Esto es con imperiosidad de guardar ese respeto. Las autoridades deben ser respetadas, honradas por nosotros también. Bueno, ahí, en el tema con relación al área que está tocando, desde el principio de las Escrituras, en el huerto del Edén, Dios creó al hombre para que gobernara. Y le entregó un sistema que trae una dualidad. El gobierno no puede ser sin la religión, y la religión no puede ser sin gobierno. Porque Dios le entregó a Adán desde el principio, le dijo, le comisionó para que atendiera, para que sirviera allí en el paraíso. Y también le dijo para que gobernara, para que eso juzgara. Es decir, un sistema de gobierno, para que esté completo y que pueda brindar la atención, debe estar acompañado de la religión y del sistema de gobierno. ¿Y quién hace eso posible? Las personas, la gente. Nosotros, desde el punto de vista humano, tenemos que formar parte de una estructura política para poder ejercer gobierno. independientemente de cuál sea tu fe religiosa, o cuál es tu creencia. Por lo menos yo, soy cristiano evangélico desde mi juventud, desde que tengo uso de razón. Soy profesante de la fe cristiana evangélica. Pero estoy dentro de un país donde soy ciudadano y tengo derecho a participar, a sufragar. Bueno, mi inclinación política es hacia ese movimiento social, porque he sido de izquierda desde las raíces, mi familia. Mis padres me inducieron a que esa era mi orientación política de izquierda. Y allí me he mantenido porque veo que las políticas de Estado que el gobierno está ejerciendo, haciendo, es hacia el bien común, es hacia la patria, es el amor hacia la patria, el amor hacia lo de nosotros, a lo autóctono. ¿Están preparados los pastores para un cambio de gobierno? Los pastores son el pueblo de Dios. Y cualquier circunstancia que haya, ahí están pastores. Ahí están, sí. ¿Hay pastores que tienen algún movimiento? Hay pastores, sí, hay pastores, hay pastores que tienen su fe, igual que la mía, pero que tienen su vocación política distinta, pues. Porque es un derecho que todos tenemos como ciudadanos. Cada uno tiene su derecho a profesar su fe y tiene su derecho también a tener su ideología política, su formación, eso es normal dentro de una sociedad. En lo que sí nosotros comulgamos y que debemos estar es que nosotros somos venezolanos y que eso nos une, pues, como venezolanos, independientemente del color político, independientemente de la religión, somos venezolanos. Y allí es donde nos unimos para enfrentar cualquier vicisitud que se presente, como es el caso de ahorita. Ahorita estamos luchando por un punto histórico, un reclamo histórico de nuestra patria, que es el exequivo. Hay un laudo arbitral que nosotros tenemos que respaldar, que es el que nos compete hacer, es de 1966. El exequivo es nuestro. Es nuestro, no hay ecuanom. No hay. Entonces, bueno, tenemos que, todos juntos, independientemente de cuál sea tu fe, cuál sea tu religión, vamos para allá, pues. Porque somos venezolanos. Así mismo enfrentamos todo. Así mismo enfrentamos todo. Es un tema comercial, muy controversial. Porque incongruente muchas veces. Porque son cosas que nosotros sabemos. Por ejemplo, es un tema que no lo quiero abordar aquí porque he estado muy alejado. De hecho, de las redes he estado alejado en cuanto al tema del exequivo. Porque tengo mi percepción. Y digo, epa, si lo que es mío, yo no voy a preguntar por qué si esto es mío. No, no sé que este teléfono es mío. Si este teléfono es mío, yo no le voy a preguntar. Vamos a preguntarle a la casa mío si este teléfono es mío. Porque este teléfono es mío. Es algo que no, esto es mío. Por herencia me lo gané, etc. Pero lo que nos importa en este momento es saber cómo van los trabajos ciertamente que se vienen realizando con asuntos interreligiosos y con otros pastores. Tengo entendido que se han venido sumando muchos otros pastores de otras organizaciones. Caso Comineva creo que ha estado allí con usted ahora, últimamente. Pues, gracias a mi Dios. Gracias por el excelente trabajo que está haciendo el equipo. Los pastores se han dado cuenta que es una ventana abierta, que no hay discriminación para ninguno y que la participación es integral. Y sí, se ha habido acercamiento desde la perspectiva de que es una oficina que le pertenece al sector cristiano. Y allí han ido todos los movimientos de cristiano evangélico y no cristiano evangélico. Como decía usted, el Comineva, el pastor Albeiro Viva, que es el que representa en este caso ese buen número de pastores, ha estado claro, por supuesto. Y ha sido de gran bendición. Nosotros creemos que en la unidad está la fuerza y que el sector evangélico es uno solo, independientemente de todos somos pastores. Y esta es una ventana, una casa que el gobierno ha abierto para que la iglesia evangélica se empodere de ello. Y para hacerlo, independientemente de cuál es el movimiento u organización a la cual tú pertenezcas o estés militando, es para todos. No hay variedad. En el próximo segmento seguimos conversando con el doctor Arquímedes Gómez acerca de todos estos temas interreligiosos que vienen sucediendo en la ciudad de Babila. Vamos a un descanso comercial y posteriormente volveremos con un café con dión y el doctor Arquímedes Gómez. Gracias por ver el video. Vanillas TV Tu televisora Estamos de vuelta en Café con Dios y en esta oportunidad tenemos el pastor, el doctor Arquímedes Gómez Estamos conversando ciertos tópicos importantísimos para la comunidad eclesiástica, cristiana evangélica y todos aquellos derivados, digamoslo así con el debido respeto tenemos una conversación pendiente acerca de algunas situaciones que se han venido gestando, haciendo por allí y una de ellas es acerca de la licenciatura en biología que queremos conversar con el doctor también un hombre preparado en la materia, queremos que nos hable acerca de eso, pastor Bueno, desde el trabajo que hemos estado realizando yo soy el presidente de la Fundación Educativa Educadores Unidos del Reino A través de esta fundación hemos avanzado en iniciar unos procesos de acreditación por experiencia a través de los programas de las universidades nacionales en el caso tenemos un acuerdo de trabajo con el vicerrectorado de la Universidad Politécnica Territorial de Carabobo que está en Puerto Cabello, allí está el vicerrector, el doctor Gerardo él es la persona de enlace que tenemos este programa de acreditación por aprendizaje, por experiencia para los pastores tiene la finalidad de llevar al pastor a una licenciatura pero es un proceso que se debe hacer ¿Cuál es el fin de que un pastor sea licenciado? La profesionalización que ya está estipulada en la Constitución que ya está estipulada en las leyes con respecto a la profesionalización del ministro de culto ¿Beneficio de la profesionalización cultural? Bueno, las garantías en primer lugar laborales es lo primero, ¿verdad? El ejercicio ministerial, sacerdotal, reconocimiento institucional ahorita para que usted registre una iglesia exige el Ministerio de Interior y Justicia de la dirección de culto que el pastor tenga estudios teológicos universitarios hemos llegado a un acuerdo a través de una resolución que por ahora las organizaciones o las iglesias que ya están legalmente constituidas puedan dar ese aval a los pastores pero vendrá el momento en el que ya no será suficiente ese aval sino que también será necesario el estudio biológico universitario de los ministros de culto Nosotros estamos comenzando, avanzando, ayudando el proceso es gratuito estamos haciendo la captación de los primeros estamos dando los seminarios ahorita para el 9 de diciembre en la Iglesia de Dios es Bueno estamos convocando a los pastores para que se enteren, se informen y también lo pueden hacer ¿La Iglesia de Dios es Bueno queda situada dónde? Eso queda en la parroquia del Carmen parroquia del Carmen eso es en Independencia Independencia, Barrio Independencia en la calle 2 Iglesia de Dios es Bueno el pastor Wenselao Mendes es el pastor de esa iglesia él prestó para que ese espacio pueda ser utilizado como centro de acopio o de reuniones para la información pero también lo pueden hacer a través de las líneas telefónicas si quiere puede dar ah ok, bueno el 0426-826-7766 el 0412-050-5648 también lo podemos atender ¿Hay una plataforma digital? sí, hay una plataforma digital donde también se pueden Instagram, Facebook, TikTok por todo, por Instagram, por Facebook ahí les vamos a estar enviando en tu programa te vamos a hacer llegar esa información para que se puedan comunicar también lo pueden hacer pueden buscar la información en la oficina del Consejo Legislativo donde funciona la Comisión de Asuntos Religiosos allí donde está la oficina de la diputada Amalia Pereira allí estamos para dar información, para orientar, para hacer todo el trabajo porque es un trabajo concatenado con asuntos religiosos entonces queremos que los pastores aparte de que registren las iglesias de que legalicen su proceso jurídico también pues tengan acceso a los estudios teológicos para los pastores que son mayores de 28 años, 38 años ahorita, para la juventud se están creando programas para ellos, precisamente para ellos ahorita el presidente anunció la creación de un instituto autónomo estamos en proceso de creación de una universidad cristiana evangélica para la juventud pero para los pastores, los viejitos así como nosotros ya los que ya tenemos tiempo este proceso de acreditación de los aprendizajes les va a ayudar mucho es una buena oportunidad para ir así perdón, esa universidad anunciada por el presidente ¿es para los cristianos evangélicos o para asuntos interreligiosos? es para todos ¿no daría un poquito de suspicacia o preocupación para los pastores que vayan a enviar a sus hijos a estudiar? pienso que no y que tenga un profesor que sea una persona de lo cual nosotros como cristianos evangélicos tienen una rama ancestral y que ellos sean profesores y que nos vengan a darle clase a nuestros hijos ¿no es preocupante un poquito de eso? bueno, yo pienso que no, pastor ¿por qué? porque las universidades que hasta el momento tenemos es diversa por ejemplo, tú quieres pero si se quiere hacer una universidad para buscar esa forma de la formación cristiana ¿por qué tenemos que copiar los modelos malos? fíjate, fíjate lo siguiente, mi hermano pastor las universidades son escuelas de aprendizajes por ejemplo un ejemplo sencillo una experiencia de aprendizaje intrínseco por ejemplo una aguja tú la puedes utilizar para arreglar la ropa pero también si le das un mal uso pinchas el dedo y te hace daño duele pero te da un aprendizaje igualmente ya tú sabes que pincha y que duele ¿verdad? porque el edite es un mal uso pero si te le das un buen uso no vas a tener esa experiencia así sucede con las universidades si tú vas a una universidad y tú aprendes solamente una vertiente de las cosas y no aprendes lo otro entonces tu aprendizaje no estaría completo ¿eso me quiere decir con el debido respeto que nosotros podemos comer un poquito aquí un poquito allá? nosotros, dice la escritura dice la Biblia, enseña la escritura que nosotros debemos aprovechar lo bueno y desechar lo malo lo que para nosotros porque quien doctrina a la feligresía son las iglesias los pastores que cada uno tiene en las universidades vamos al aprendizaje integral y cada persona de acuerdo a su doctrina su formación dentro de su iglesia local va a tener la formación cuando va a la universidad él va a tener la capacidad de recibir lo bueno y desechar lo malo lo que consideren bien para ellos y mal para ellos es decir, la misma persona tiene la capacidad de decidir si usarlo o no usarlo con respecto a lo que vengo con respecto a la universidad es una universidad integral donde vamos a tener experiencia de todo tipo vamos a aprender a conocer si tú vas a la guerra y tú no conoces al enemigo ¿cómo puedes tú defenderte de él? ¿cómo puedes tú vencerlo? entonces es importante que nosotros tengamos un conocimiento integral en todas las áreas hay una persona que me escribe y me dice entonces ya entonces ¿qué razones tendría de hacer una universidad nueva cuando lo que él está diciendo es que en todas las universidades se enseñan las mismas cosas? bueno realmente no fue lo que quise decir la universidad teológica es una facultad de estudio de ciencias teológicas ciencias teológicas las universidades que tenemos hasta los momentos solamente hay una que tiene una facultad de estudio de ciencias sociales perdón de ciencias teológicas que es la Universidad Católica Santa Rosa de Valga la Cuña es la única universidad que tiene una facultad de estudio en ciencias teológicas y ciencias filosóficas es la única con la creación de la universidad interreligiosa no solamente va a tener una facultad de estudio de ciencias teológicas de las teologías católicas de las teologías ancestrales de la teología cristiana evangélica de todas las teologías que hay la que está ahorita en la Universidad Católica Santa Rosa es ciencias teológicas de la iglesia católica entonces si tú quieres aprender acerca de la teología católica pues baja a la Universidad Católica Santa Rosa ahora con la nueva universidad que se crea que está en proceso tú vas a aprender lo que es de tu interés porque es abierta para todo por eso se llama que es interreligio Marinas va a tener algunas de la universidad por supuesto luego viene la municipalización pero eso eso es muy muy pronto para eso es muy pronto para conversarlos en el futuro ya prontamente estaremos informando acerca de eso ¿el doctor Arquímedes Gómez será el rector o algún otro hay personas más preparadas que mi persona hay hombres aquí muy capaces que están muy bien preparados y que seguramente será uno de ellos yo me conformo con mirar con ver que hay una posibilidad para todos nosotros allí yo eso me hace feliz saber que ya están abiertas que están abiertas las posibilidades porque hemos hemos luchado bastante tiempo por eso y aunque tenemos una hermosa universidad aquí que nuestra aula mater ¿cómo se dice? sí la aula mater la aula magma de acá nuestra la UNEYES es donde está el doctor el profesor Adán ahorita como como rector hay una persona que vive aquí quiero hacerle esta inquietud de parte de me reservo el nombre le dice lo siguiente dice si en la universidad católica enseñan solo temas católicos yo soy católico en la universidad que dice el gobierno que van a hacer o ese personaje que está allí que van a realizar ¿por qué tienen que involucrar tantas cosas ancestrales no sé qué etcétera? bueno todos tenemos derecho ¿verdad? el artículo 59 pero esa pregunta está muy muy bien articulada está muy bien mira fíjate que el artículo 59 de la constitución dice el estado garantizará la libertad de religión y de culto es decir que hay una amplitud constitucional para que todos los sectores de fe tengan su oportunidad dentro del estado venezolano derechos constitucionales que no se le puede coartar a ninguno porque ya están garantizados en la constitución y dentro de esos derechos está la formación está la educación y no no escapa la constitución pero lo que el presidente está diciendo doctor es que si la universidad católica solamente tiene un pensum para para explicar de manera escatológica o de manera teológica todo su su diafragma o todo su 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 componenda solamente en la parte católica por qué los cristianos yo me apego a lo que él está diciendo por qué los cristianos tenemos que hacer esta esta tizana perdónenme la expresión esta esta ensalada esta esta componenda de de ancestrales religiosos no sé qué brujo hechicero pare de contar todas estas cosas para que vengan a enseñar nuestros hijos si si hay una iglesia pionera o una universidad pionera la universidad católica andrés bello la universidad santa rosa la universidad este creo que hay otra católica santa maría que también es católica y ya ellos fijaron su posición por qué nosotros debemos permitir este tipo de cosas lo digo en este caso yo personalmente como profesante de la fe como pastor pues yo quisiera que me implicaran bueno es interesante tu pregunta y es sencillo pastor la el sector cristiano evangélico por separado no tiene no hay el interés suficiente en algunos sectores para crear una universidad privada la la universidad católica santa rosa es una universidad privada aunque fue un decreto presidencial emitido por el presidente Hugo Chávez igualmente pues es una universidad privada la universidad que se que se está desarrollando que está en proceso es una universidad pública para todos los sectores en su momento pues se crearán pienso yo esto es una imaginación mía que se estarán creando los pensums de estudio para cada caso pues para cada sistema teológico que va a estar dentro de esta misma universidad por ahora por ahora la información que nosotros manejamos la que tenemos hasta el momento es que está en proceso de la creación de esta universidad que es para todos donde todos vamos a tener participación independientemente cual sea tu fe cual sea tu creencia es una universidad que va a estar disponible y que va a ser administrada por el estado venezolano interreligiosa es decir cuando hablamos de interreligiosa es que todos vamos a tener participación y derecho a asistir a esta religión porque es una universidad teológica pues no se van a estudiar ciencias sociales ciencias exactas solamente sino que vamos a tener un abanico de todas las ciencias que hay dentro de lo que conforma el hueso de estudios de formación para el ser humano los procesos andragógicos antropogógicos que el ser necesita para su formación para su aprendizaje para el moldeo de su carácter y su profesionalización si tú eres una persona que que practica una religión ancestral pues vas a tener un lugar para que puedas estudiar de manera legal esa ciencia si tú eres cristiano evangélico vas a tener un espacio para que tú puedas estudiar la ciencia teológica de manera legal que tiene que ver con lo que te compete lo que es la historia de la iglesia evangélica la historia del cristianismo todos los procesos que tienen que ver con ello los procesos de aprendizaje antropogógico y andragógico es decir personas adultas personas jóvenes y personas de aprendizaje y aprendizaje permanentes en nuestra vida que van a quedar allí bueno les quiero recordar a nuestra audiencia que estamos conversando con el doctor Arquímedes Gómez el doctor Arquímedes Gómez es pastor profesante de la fe un hombre también muy muy didáctico muy profesional y nos agrada tanto tenerlo aquí porque sé que esto fue una entrevista ni siquiera planificada sino orada al señor y Dios permitió que hoy estuviésemos sentados en este lugar a ustedes agradecidos plenamente por habernos permitido estar allí en su hogar en su casa a toda esa familia de la fe agradecidos un saludo final pastor bueno recordarles que estamos viviendo tiempos finales hay un llamado al pueblo al sector de fe que este 3 de diciembre tenemos que ir a respaldar nuestra propuesta hay una propuesta educativa en cuanto al esequivo muchas cosas han surgido hemos aprendido y yo he aprendido acerca de los laudos arbitrales que había con todo yo tengo 58 años y no se había hablado tanto de frente y como lo están haciendo de manera franca acerca del esequivo como hasta ahora a través de de la propuesta del referente esto nos va a llevar a nosotros a que a que estemos en contacto con la verdad bueno bendiciones para todos a ustedes muchas gracias a toda esa programación bendiciones y les recuerdo una vez más que vamos con todo 2024 vamos con todo y eso como porque vamos con Dios porque para nosotros Dios es todo bendiciones y saludos barilas tv tu televisora y saludos y saludos Gracias.